Yolandita Monge, más mala que nunca. Con su más reciente álbum, Mala. Incluye los éxitos, Mala, Amor del Bueno, Oportunidad Perdida y muchos más. Más de 4 millones de discos vendidos en su carrera. Yolandita Monge, mala y sensual. Llévate la casa, cómpralo ya. Disponible en sede, móvil y digital. Llévate la casa, cómpralo ya.